Muy buenas noches. A nombre de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, les damos la más cordial bienvenida a la presente capacitación denominada Reglamento Interno y Juntas Directivas. Para un mejor desenvolvimiento de la capacitación, al finalizar la exposición se abrirá el chat del Zoom o el micrófono para que puedan realizar sus preguntas. El día de hoy tenemos el honor de presentar al doctor Enrique Quincho Arribas Plata, abogado especialista, más de ocho años de experiencia profesional en derecho registral, notarial e inmobiliario, comunidades campesinas, saneamiento físico legal de inmuebles, planificación urbana. Actualmente es abogado del tribunal registral e integrante de la red de capacitadores de la SUNAR. Adelante doctor Quincho Arribas Plata. Bienvenido, lo escuchamos. ¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches con todos. Muchas gracias Julia por el pase. Pues bien, en primer lugar quiero agradecer a la SUNAR por permitirme compartir conocimientos digamos adquiridos y perfeccionados por supuesto por este tiempo que venimos desempeñando en la instancia registral como abogado, la segunda instancia registral. De acuerdo, el tema que voy a tocar en esta ocasión está referido a reglamento reglamentos internos, ¿no? Que es en buena cuenta pues un régimen legal especial. Puedo comenzar con unas siguientes con las siguientes imágenes para poder graficar un poco la explicación de lo que debemos entender cuando escuchamos el término o palabra reglamento interno, ¿no? En primer lugar nos tiene que traer o tenemos que graficarnos una una properizontal, un régimen de properizontal con una con la existencia de una edificación que puede ser un edificio, no importa digamos su antigüedad, lo que importa es que existan digamos bienes de dominio exclusivo que en principio deberían estar superpuestos, o sea, unos sobre otros, la existencia de zonas comunes o asimismo pueden estar configurando unidades inmobiliarias de como una quinta, casas tipo quinta, en donde comparten por supuesto zonas comunes que ya un poco más adelante vamos a explicar y nos vamos a detener un poco más de tiempo. Y actualmente debido a la dinámica inmobiliaria tenemos estos grandes complejos inmobiliarios que también por supuesto tienen que optar por el régimen o el régimen legal de propiedad exclusiva y propiedad común que actualmente se denomina de esa manera que no es hacer referencia a reglamentos internos debemos graficar o debemos imaginarnos este tipo de edificaciones. Hay excepciones que también lo vamos a ver un poquito más adelante. Pues bien, el contenido de la presente charla digamos lo hemos esquematizado de la siguiente manera. En primer lugar, una remisión muy tangencial de la base legal, algunos conceptos previos que consideramos importantes, los requisitos para algunos actos vinculados con el reglamento interno, constitución, su adecuación, su modificación, así como la regularización del reglamento interno. Otros supuestos donde vamos a conversar un poco sobre aquellos otros casos en donde no necesariamente existir edificación, pues calzan con un supuesto excepcional para que se constituya un reglamento interno. Asimismo, haremos referencia a precedentes de observancia obligatoria establecidos por el tribunal registral que van a servir de mucho, que no tengo duda, para efectos de los casos que tengan eventualmente los que nos están escuchando. Y finalmente algunas preguntas frecuentes que van a estar siendo respondidas. Pues bien, comencemos con la base legal. Por jerarquía normativa, tenemos en primer lugar la ley, actualmente la única ley que regula los aspectos vinculados al reglamento interno, que es otra cosa como propiedad horizontal, es la ley 27.157, cuyo denominación es ley de regularización de edificaciones, proseguimiento para la declaratoria de fábrica y del régimen de unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y propiedad común. Ojo que esta ley no sólo regula el aspecto relacionado a reglamentos internos, sino vincula el asunto referido a la regularización de edificaciones, que no necesariamente se va a tocar el día de hoy, pero si existe alguna pregunta sobre el tema, gustosos, vamos a poder absorberla al final de la exposición. En segundo lugar, tenemos el decreto supremo 035-2006, vivienda, que es el texto único ordenado del reglamento de la ley 21.57, ¿de acuerdo? Aprobado en el año 2006. En tercer lugar, tenemos el actual reglamento de inscripciones del registro de predios. Por supuesto que tenemos una directiva sobre propiedad exclusiva y propiedad común que expidió la Superintendencia Nacional de Registros Públicos en el año 2008, que lo que sirve son criterios, son desarrollos, son conceptos vinculados a los reglamentos internos asociados con la ley 27.157, que es de verdad muy ilustrativa para aquellos que tienen que abordar el asunto que estamos viendo el día de hoy. Y finalmente, como les dije al principio, abordaremos el tema de precedentes del Tribunal Registral, vinculados, por supuesto, al tema en cuestión. Pues bien, pasamos ahora a los conceptos previos. ¿Qué debemos entender, pues, por un reglamento interno? El reglamento interno no es otra cosa que un acto constitutivo de propiedad horizontal. Ojo que la denominación de propiedad horizontal es una denominación que nos da la doctrina vinculada a este tipo de actividad económica inmobiliaria, ¿de acuerdo? Entonces, el reglamento interno no viene a otra cosa a ser que un acto constitutivo de propiedad horizontal, que a su vez constituye un, o representa un negocio jurídico por el cual, digamos, se plasma la voluntad de propietarios o de un propietario único, ¿no? Destinado a establecer determinadas reglas y obligaciones que van a regular, van a facilitar y van a permitir la existencia de unidades inmobiliarias de aprovechamiento exclusivo con la existencia de bienes, de bienes comunes. A su vez, tenemos que este reglamento interno tiene una, unos aspectos obligacionales y tiene una eficacia real, ¿de acuerdo? La eficacia real está vinculada al ejercicio del derecho de propiedad, porque lo, lo más convencional es que uno ejerza su propiedad, digamos, dentro de que, dentro de las limitaciones legales, pero sin que tenga que consultar o compartir o ponerse de acuerdo para efectos de la utilización de determinados bienes comunes. Sin embargo, este, este reglamento interno lo que obliga es a la, a la existencia de una, de que se deba compartir, digamos, o que se debe permitir que el dominio exclusivo se comparta con uno, dos o más propietarios, según cuántas unidades inmobiliarias existan en, en, en una edificación y, claro, sobre estas escriban derechos de propiedad, ¿de acuerdo? Y podríamos decirlo que el reglamento interno de propiedad exclusiva o propiedad común o el reglamento de propiedad horizontal es un régimen especial de propiedad. Pues bien, ¿cuáles son los elementos esenciales que deben estar presentes en un reglamento interno? Conforme le he venido exponiendo, estamos hablando de bienes exclusivos, unidades inmobiliarias, entiéndase, tales como departamentos, esa es una imagen que extraje de, del internet, donde va a servir la explicación, pues, ¿no? Departamentos superpuestos, cada uno con aprovechamiento independiente y la existencia de bienes comunes, que sería un segundo elemento esencial que van a servir de acceso o de utilización de, de, la utilización, digamos, común para toda la edificación. Y, por supuesto, tiene que existir construcción, edificación. Entre paréntesis, salvo excepciones, porque vamos a ver más adelante. Entonces, tenemos que el reglamento interno es un régimen legal especial de propiedad que nos va a permitir coexistir bienes exclusivos con bienes comunes y, por supuesto, estos van a acceder al registro de forma independiente, para lo cual deberá necesariamente constituir un reglamento interno. ¿Qué unidades inmobiliarias debemos tener en cuenta? No solamente pueden ser departamentos, sino también pueden ser casas en quintas, casas en copropiedad, centros o galerías comerciales, otras unidades con bienes comunes, como, por ejemplo, actualmente, en los proyectos inmobiliarios a veces ya se conceptúan no solamente departamentos, depósinos, sino también estacionamientos para bicicletas. Digamos que la, la creatividad o la libertad no es una cláusula cerrada. De ahí que la norma permite o reconoce a otras unidades inmobiliarias con bienes, con bienes comunes. Y, por supuesto, son unidades inmobiliarias que no necesariamente deben tener un uso en específico de vivienda residencial, sino puede ser de, de otro permitido por la, por la municipalidad a través de los instrumentos de zonificación correspondientes. Pues bien, esta ley 27.157 reconoce dos tipos de, eh, de regímenes. ¿De acuerdo? Entonces, estamos hablando que el reglamento interno, conocido como propiedad horizontal, actualmente nuestra legislación reconoce dos tipos de regímenes. ¿De acuerdo? En primer lugar tenemos el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, que es el régimen que calza tal cual con las edificaciones superpuestas con un edificio o conjuntos habitacionales, ¿no? Obviamente tiene que tener un reglamento interno y como consecuencia natural de la constitución de un reglamento interno que se van a independizar unidades inmobiliarias de dominio exclusivo, se va a crear una junta de propietarios. Que entiendo este tema, lo van a tocar en la siguiente sesión. ¿De acuerdo? Un elemento característico de este régimen de propiedad exclusiva y propiedad común es que el terreno sobre el cual se levanta o se ha construido, o existe esta construcción, es común para todas las unidades inmobiliarias. Situación distinta con este segundo régimen. ¿De acuerdo? El primer régimen, que es el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común. Tenemos este segundo régimen, que es el de independización y copropiedad, que está más asociado a las características propias de unas casas en quinta. ¿De acuerdo? En donde están sujetas a unas reglas especiales de que nuestro Código Civil reconoce para la copropiedad, sin embargo, se pueden establecer también algunas características que los propietarios convengan o el propietario constructor convenga en el reglamento interno. Y un detalle importante, que lo diferencia del anterior, es pues que el terreno que es común en este régimen de independización y copropiedad, solo es aquel espacio que ocupan las zonas comunes y no aquel espacio sobre el cual existen las unidades inmobiliarias. Porque aquí no estamos hablando de propiedades superpuestas de aprovechamiento individual. Son espacios desde el nivel cero del suelo sobre el cual se levantan edificación y cada uno es dueño exclusivo del área o del suelo sobre el cual se levanta esta edificación. Que no es una situación que sucede de la misma manera en los edificios, ¿no? Porque uno es titular de dominio exclusivo, digamos, sobre el espacio que tiene, más no sobre el terreno que es de dominio común. ¿Qué es lo que tiene que contener el reglamento interno? Es el contenido del reglamento interno, lo podemos encontrar en las normas que ya les mencioné, en primer lugar o puntualmente en el artículo 153 del decreto supremo 035-2006 vivienda, en donde hay una lista de aspectos que debemos tener en cuenta. Los esenciales son los que a continuación pueden ver en la lámina. La relación de unidades inmobiliarias, aquellas que son de dominio exclusivo y, por supuesto, aquellas unidades o bienes comunes. Se tenemos, se tiene que contemplar cuáles son los derechos, las obligaciones de los propietarios, las limitaciones en cuanto al uso, al destino de los bienes comunes, asimismo al destino propio de las secciones de propiedad exclusiva, ¿de acuerdo? Se pueden establecer determinados reglamentos especiales, como por ejemplo, los muy comunes son vinculados a obras o al uso, pero ahora muy en día pueden estar vinculados a un manual de convivencia o respecto a la tenencia de mascotas, por ejemplo, ¿no? Otro aspecto que se puede contener o debería contener el reglamento interno, solo relacionado a los servicios comunes, ¿de acuerdo? Más limpieza, seguridad y otro que, digamos, no hay una lista cerrada, eso ya va a depender del concepto del proyecto inmobiliario que se vaya a querer crear, ¿de acuerdo? Luego también tenemos los porcentajes de participación sobre los bienes comunes y sobre los gastos comunes. Poco más adelante vamos a también hablar un poco más sobre esto. Luego, el régimen vinculado a la junta de propietarios, ¿por qué? Porque estas unidades inmobiliarios que van a existir en este reglamento interno tienen que, se tiene, la norma prevé la existencia de un ente no personificado, ¿de acuerdo? No es una persona jurídica, ¿no? Que está compuesta por todos los propietarios de las unidades inmobiliarias, que su objetivo central es el mantenimiento y la administración de los bienes comunes, ¿de acuerdo? Entonces, en el reglamento interno se debe contener lo relacionado a la junta, si va a haber un presidente o, además de este, un secretario, un tesorero, que se denominan como junta directiva, luego las sesiones, el quórum y demás aspectos. Y un aspecto introducido recientemente a raíz de la situación del COVID es el famoso protocolo de atención ante emergencias, desastres o otro acontecimiento que ponga en peligro la vida o la integridad de la persona. Esto fue una, fue introducido por la ley 31264, ¿de acuerdo? Que trajo consigo algunas exigencias en primera instancia registral, pero que luego se tomó decisión sobre este tema, que ya lo veremos en su momento. Entonces, uno de los contenidos, uno de los aspectos que debe verificar, que debe verificarse en el reglamento interno, es relacionado a los porcentajes de participación. Que no es otra cosa que un derecho accesorio, que debe tener cada unidad inmobiliaria, de dominio exclusivo, un departamento, que quiere independizarse, ¿de acuerdo? Además de los datos que son comunes, como el área, los linderos y las medidas perimétricas, se tiene que indicar el porcentaje de participación, que es sin virtud del cual, pues, cada propietario titular de esta unidad va a poder participar en la junta de propietarios. Los porcentajes de participación son muy importantes porque sin estos no pueden acceder a que los unidades inmobiliarios se independicen, ¿de acuerdo? Para establecer o calcular los porcentajes de participación, no hay criterios cerrados. La norma prevé un criterio razonable. Pueden ser área ocupada, área techada, ubicación u otro, ¿de acuerdo? El otro aspecto vinculado a los porcentajes de participación, además de los bienes comunes, que va a servir para la adopción de acuerdos, es aquel otro porcentaje vinculado a los gastos comunes. Esto es, cuánto me cuesta a mí el servicio de limpieza, el servicio de seguridad, o aquel otro gasto extraordinario que se tenga que hacer en la edificación. Por ejemplo, si hay un ascensor, a veces hay que incurrir un gasto importante para efectos de corregir o hacer un mantenimiento preventivo. Todas estas cosas se determinan en función a un porcentaje de participación sobre los gastos comunes. Usualmente, se suele hacer una réplica de el porcentaje, aquella cifra que se asigna para el porcentaje de participación sobre bienes comunes. Pero no hay, digamos, prohibición para que pueda establecerse un criterio distinto, con lo cual la unidad inmobiliaria tendría dos porcentajes de participación. Uno sobre bienes comunes con una cantidad determinada, por ejemplo, 2.5, y sobre los gastos comunes 10, 4, 3, o de repente cero de gasto común. ¿De acuerdo? Pero para efectos de porcentaje sobre bien, sobre los bienes comunes, sí es necesario que se verifique la asignación del porcentaje. Un otro aspecto muy importante vinculado al reglamento interno, sin duda, son los aires. Por regla general, los aires o la azotea, digamos, son conceptos equivalentes de acuerdo a un precedente observancia obligatoria aprobado por el tribunal registral, ¿no? Entonces, pero hay situaciones en donde cuando se redactó el reglamento interno o una legislación anterior a la actual legislación, no se estableció alguna característica o la condición jurídica de los aires. Entonces, ante la omisión o ante la o ante la indicación expresa de que estos son bienes comunes, pues, lamentablemente, para poder revertir o modificar esta situación, se debe contonar, se debe tener en cuenta un procedimiento de aprobación por parte de la junta de propietarios para modificar la condición jurídica de los aires de comunes por una omisión o porque así se haya expresado de tal de tal situación en el reglamento interno por el dos por los dos tercios del total de participaciones de los propietarios o por el acuerdo unánime del cien por ciento de los propietarios. Ojo que no es el cien por ciento de los propietarios, sino de las del porcentaje de participación, ¿de acuerdo? Entonces, en función a esto se puede corregir esta situación que en el reglamento interno se haya omitido o se haya asignado. Pero un detalle importante es que que los aires o la denominación de azotea, si es que en el reglamento interno no se ha dicho algo en particular, se entiende que son los aires. Y esta característica de los aires también implica un derecho de sobrelevación. ¿Qué es esto del derecho de sobrelevación? Imaginémonos que nosotros somos propietarios de la de la última unidad ubicada al final de la edificación o en lo más alto de la edificación y resulta que también a mí se me en mi título de propiedad o en la parte independizada decía aires o unidad inmobiliaria compuesta por tal nivel y aires. Entonces existía alguna situación en donde algunos consideraban que solamente le correspondía a esa persona el derecho de poder edificar, el derecho de edificar ese nivel que comprende al inmediato siguiente al techo, ¿no? Más no así a los aires hacia arriba. Sin embargo, cuando hablamos de aires, que es un concepto equivalente a azoteas, también debemos hacer referencia o recordar que esto implica la posibilidad de explotar económicamente dentro de la proyección vertical de la unidad inmobiliaria hacia arriba, por supuesto, a favor del titular registral y no necesariamente sería un bien común, ¿de acuerdo? ¿Qué actos inscribibles tenemos que podemos, digamos, obtener en SUNAR vinculados al reglamento interno? La regularización del reglamento interno, su constitución, su adecuación y su modificación. ¿Son posibles otros actos? Un manual de convivencia. Como tal, no es posible escribir un manual de convivencia, pero sí se sugiere que esto sea a través de una modificación al reglamento interno, con lo cual se puede incorporar un reglamento especial que sería el manual de convivencia, ¿de acuerdo? Y esto, ojo, que cuando hablamos de reglamento interno, vamos a suponer que existe una fábrica inscrita, esto es una construcción inscrita. Si es que no hay una construcción inscrita, entiéndase que la partida solo refleja un lote vacío, ¿no? No se va a poder inscribir el reglamento interno, motivo por el cual se deberá en el mismo expediente solicitar la ampliación de lo que se requiere, se denomina rogatoria, ¿no? Y se tendrá que ajuntar los documentos respectivos a la fábrica. ¿Qué aspectos debemos tener en cuenta para determinado acto inscribible? Para la constitución, vamos a ver a continuación. Es la voluntad del propietario o del constructor o del presidente de junta de propietarios, ¿de acuerdo? Plasmar en un documento, el cual a su vez, dependiendo, dependiendo, como estamos hablando que el reglamento interno implica la existencia de unidades inmobiliarias con bienes comunes, por supuesto, se tendrá que ajuntar los documentos vinculados a la independización, pero ya presuponemos que existe una fábrica, ¿de acuerdo? Entonces, la voluntad del propietario o del empresario, del constructor o del presidente de la junta de propietarios, ¿de acuerdo? Los documentos referidos a la independización, que no es otra cosa que una memoria descriptiva, donde se relata las secciones exclusivas y los bienes comunes, acompañado de la información gráfica, o sea, de los planos de independización, ¿de acuerdo? En este, la voluntad plasmada de constituir el reglamento interno, tiene que contener los requisitos que establece el artículo 153 del reglamento o del texto único ordenado del reglamento de la ley 27.157. Su formalidad, si puede ser una escritura pública o puede ser un contrato sin un documento privado con firmas certificadas del propietario, del empresario constructor o del presidente de la junta de propietarios, porque a veces hay situaciones en donde no existe un reglamento interno y se constituye como tal y se acuerda que inclusive quien se elija como presidente en ese momento, como parte de los actos de regularización del reglamento, te va a ser suscrito por este, por el presidente de la junta de propietarios. Lo vamos a ver un poco más adelante. La adecuación del reglamento interno es un acto obligatorio cuando se quiere modificar el reglamento interno primigenio, porque ojo que esta ley 27.157 se dio en el año 99, en julio del 99, y actual y anteriormente no es que no existía una legislación, existía normativa anterior que permitía o reconocía también los reglamentos internos denominados como propiedad horizontal, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de julio del 99, todos aquellos reglamentos internos existentes antes de esta ley podían adecuarse a través del reglamento interno, ¿de acuerdo? Entonces, pero si yo quería modificar aquel reglamento interno anterior, tenía que incluir o considerar también su adecuación. Ojo que lo importante es que el gobierno en el año 2000 aprobó unos modelos de reglamento interno, tanto el reglamento interno de propiedad exclusiva y propiedad común, como para el otro régimen de independización y copropiedad. Esto fue aprobado por una resolución ministerial en el año 2000, ¿de acuerdo? Que se puede extraer simplemente o descargar de internet. Y ahí están todos los pormenores que recogen el contenido que debería contener el reglamento interno. Claro está que no está pues en la existencia de un protocolo porque esto fue una incorporación reciente, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Asimismo, la adecuación del reglamento interno sí lo que no lo que no impide es que se constituya la junta, ¿no? Porque a veces son reglamentos internos anteriores que nunca se inscribieron juntas. Eso no implica que si ahora con el reglamento anterior se pretende inscribir una junta de propietarios, se tendrá que cumplir con los requisitos establecidos en ese reglamento, ¿de acuerdo? Sin prejuicio a la formalidad actual y se inscribe la junta de propietarios, entiéndase la designación del presidente o de la junta directiva. La adecuación del reglamento interno también implicaría así su modificación para efectos de adecuar alguna disposición con la nueva normativa, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el asunto referido a los porcentajes de participación. La normativa anterior, algunos reglamentos solamente conceptualizaban, por ejemplo, criterios de área techada, ¿de acuerdo? Y algunas unidades quedaban excluidas de la constitución, de la independización del reglamento interno, de, mejor dicho, de, me corrijo, de la asignación del porcentaje de participación porque habían estacionamientos que no tenían área techada, con lo cual no podían acceder a una independización a hacer de un aprovechamiento individual, con lo cual esa es una disposición actual que no implicaría necesariamente una modificación, ¿no? Pero forma parte de los actos propios de una adecuación del reglamento interno. El cuaring mayoría necesaria son, basta con la concurrencia en primera convocatoria de la mayoría y si se instala en una segunda convocatoria con los que asistan en el segundo llamado. Y los acuerdos siempre se van a adoptar por mayoría de los que asistan, ¿no? Pero sí es importante si se instala en primera o segunda convocatoria la reunión de propietarios en donde acuerdan adecuar el reglamento interno. Tenemos un segundo acto que es la modificación, por supuesto, que pueden ser por diversos motivos, una acumulación, una independización, esto es, entiéndase, quiero dividir una unidad inmobiliaria en dos o en tres, por la ampliación o la remodelación de la edificación que tiene una unidad inmobiliaria, por la construcción en zonas exclusivas o en zonas reservadas, porque deseo que como consecuencia de esta subdivisión de unidades o de acumulación voy a recomponer porcentajes, también es un supuesto de modificación, por transferencia de bienes comunes que implica una desafectación, ¿de acuerdo? Por supuesto que los bienes comunes, para poder disponer de los bienes comunes, lamentablemente o afortunadamente la normativa exige una mayoría alta, ¿de acuerdo? No necesariamente va a ser por mayoría, por mayoría simple o por mayoría absoluta, sino que si se requiere en principio una mayoría calificada, esto es dos tercios del total de participaciones para modificar o regularizar algunas, algunas ampliaciones, algunas construcciones sobre bienes comunes, lo cual implica pues someter a la junta de propietarios la desafectación previa de la parte involucrada como bien común para que luego ésta sea transferida a dominio, a dominio exclusivo del titular involucrado, ¿de acuerdo? Y por modificación también se podría a su vez pues la actualización del reglamento, del reglamento interno. Este es un artículo muy importante que es el 133 del reglamento o del texto único ordenado del reglamento de la ley 27.157, 27.157, que es digamos que siempre se va a exigir la aprobación de la junta de propietarios y que a su vez la modificación del reglamento interno cuando por ejemplo se quieran subdividir o modificar las unidades inmobiliarias, ¿no? Y si es que en el reglamento interno no se ha establecido una cláusula autoritativa para modificarlo de forma unilateral sin la participación de todos, tendré que recurrir a la junta de propietarios. Y aquí es lo que estoy explicando y lo último es, o lo último que hablé está resaltado en rojo. Por regla general yo modifico, más o menos las reglas son parecidas a una adecuación, por el 50% o por los dos tercios del total de participaciones sobre los bienes comunes, ¿de acuerdo? Pero les hablaba que el Estado aprobó algunos reglamentos internos modelo. Pues bien, el reglamento interno modelo tiene una cláusula vinculada al a lo que debe entenderse por mayoría calificada y esta hace referencia a que la mayoría calificada es respecto de los dos tercios de los propietarios que asistan, se dice así, no del total de participaciones como debiera ser, pero cuando hay reglamentos internos que han utilizado una una redacción, digamos, más permisiva, no tan restrictiva como la como la regulación actual, pues va a prevalecer aquella establecida en el reglamento interno, con lo cual habría que siempre, siempre verificar las estipulaciones contenidas en el reglamento interno para efectos de la modificación del mismo, ¿de acuerdo? Para recomponer los porcentajes de participación no necesariamente se va a exigir en en un segundo llamado que se cuente por supuesto con la participación de más del 50%, ¿no? Solo en casos muy puntuales cuando hay la recomposición de porcentajes que no implique, por supuesto, afectar el derecho de propiedad de terceros. Ojo que los porcentajes de participación, como les mencionaba, al ser un derecho accesorio, de los, de las unidades inmobiliarias, sí es importante que se verifique que de esto no sean modificados sin la anuencia del titular registral de la unidad inmobiliaria, ¿de acuerdo? Entonces, en algunos casos en particulares, la mayoría necesaria para modificar los porcentajes de participación o el reglamento interno no siempre, no siempre serán los mismos. Y, bueno, cláusula autoritativa, no, como les mencionaba hace unos momentos, si es que existe una cláusula en cuestión donde habilita a que cada propietario pueda modificarlo por su cuenta, no se va a requerir a la participación de nadie y basta con que esta modificación del reglamento interno sí se haga a través de una escritura pública. La única tingencia es formalidad de la modificación de forma unilateral del reglamento interno a través de escritura pública y siempre y cuando lo permite el reglamento interno inscrito, ¿de acuerdo? En cuanto a la regularización, estamos hablando de situaciones de hecho, ¿de acuerdo? Edificaciones inscritas, donde hay unidades inmobiliarias inscritas, independizadas, pero que tienen las características para que debió existir un reglamento interno, pero por alguna situación en particular no se constituyó su reglamento interno y al día de hoy, pues, para querer hacer o ejercer algún acto de actualización o una ampliación de fábrica o una modificación de un dato físico de la unidad inmobiliaria, dependiendo de cada caso, sí va a ser necesario la regularización de un reglamento interno porque no existe el reglamento. Entonces, digamos que la normativa actual también permite la posibilidad de regularizar un reglamento interno cuando no existe, ¿de acuerdo? Entonces, este debe ser otorgado en principio por todos los propietarios de las unidades inmobiliarias, sin embargo, basta que también puedan ser por la mayoría de los que asistan y el conteo aquí, como no hay un reglamento interno, ergo, no hay un porcentaje de participación, porque les hablaba que las unidades inmobiliarias para que se independicen tienen que verificarse la asignación de porcentaje de participación y eso cuando se asigna en el reglamento interno. Si no hay un reglamento interno, no hay porcentaje de participación. Pues bien, ¿cómo se hace el cálculo de los acuerdos? Ahí sí se exige una presunción de igualdad de participaciones y se utiliza el conteo por cabezas, ¿no? Para el cálculo de adopción de un acuerdo válido de regularizar el reglamento interno. La formalidad es un poco menor, es un acta simple donde tiene que consignarse estos aspectos, la aprobación del trámite de regularización, qué tipo de régimen voy a optar, si es un edificio de propiedad superpuestas, no tienes otra más que el reglamento de propiedad exclusiva y propiedad común, o si son casas tipo quinta, independencia única de propiedad, el cuadro de porcentajes o la indicación de la igualdad de estos, de los porcentajes, quiénes van a asumir los gastos que va a implicar esta regularización y la designación de un representante de los propietarios que firmará el formulario registral o los documentos, así como la del verificador. ¿Por qué? Porque hay supuestos en donde se regulariza edificación, además del reglamento interno. ¿De acuerdo? Estos son lo esencial, además de otros actos que ya, de acuerdo a cada caso, se puede considerar. La publicidad y sus defectos, si es aprobado por todos, no se requiere una publicación, pero si el acuerdo de regularización se adoptó con la mayoría, si la norma exige una publicación de tres días consecutivos en el peruano y otro diario por única vez. Otros supuestos, disculpen si estoy corriendo, pero hay mucha información sobre reglamentos internos y quisiera ir un poco más rápido y por supuesto que cuando responda las preguntas me va a permitir reforzar algunas ideas. Otros supuestos, retornando a la charla de hoy, vinculados al reglamento interno son donde no existe en principio una edificación y asimismo aquellos reglamentos internos que implica pluralidad. O sea, no solamente de un solo reglamento, sino otros reglamentos internos o varios reglamentos internos que a su vez engloban o hacen conjunto de uno de tipo general. ¿De acuerdo? Primer supuesto, subdivisión. La norma permite que a través de una resolución municipal que permita o que se pida independizar predios tipo quintas si la norma exige la constitución previa de un reglamento interno. Pero claro, no se va a exigir aquí pues la necesidad de una construcción previa o que se inscriba conjuntamente la declaratoria fábrica. Es un supuesto, por ejemplo, de que no necesita construcción para constituir un reglamento interno cuando se presenta resolución de su división y se configure, digamos, unidades inmobiliarias tipo quinta. Otro supuesto que no requiere edificación son las famosas habitaciones urbanas para uso de vivienda con bienes comunes. Muy, muy, muy recurrente al día de hoy. Por ejemplo, en zonas de playa o en zonas de campo, donde ahora son lotes vacíos y hay zonas recreativas. Además, hay diversas zonas, ¿no? Piscina, zonas de juegos, de fútbol u otros deportes. Entonces, ahí también se permite que en el acto administrativo que aprueba la habitación urbana también se reconozca o se constituye un reglamento interno para el cual deberá presentarse el reglamento interno. En uno o ambos casos, habitación urbana o subdivisión, siempre se tendrá que verificar el contenido del reglamento interno. Y asimismo, como en el caso de la subdivisión, no será necesaria la existencia de una construcción previa o que se inscriba conjuntamente. Otro último caso vinculado a un supuesto no tan común sobre reglamentos internos es la pluralidad del reglamento. Y esto es más gráfico con la imagen que pueden ver. Cuando son varios bloques, son a veces grandes extensiones de terreno en donde el proyecto inmobiliario pues comprende varios sectores. ¿No es así? Entonces, ahí sí, por una situación de dar mayor facilidad a la administración de los bienes comunes, se prevé la existencia de bloques de edificios y que cada edificio tenga un reglamento interno. Esto implica un reglamento interno propio y un reglamento interno general. En consecuencia, también deberá haber un porcentaje de participación para el edificio en particular y respecto del edificio o la edificación en general, porque pueden haber bienes comunes compartidos entre todos, sin duda, y bienes comunes compartidos solo para cada edificio en cuestión. Y eso implicaría, por supuesto, también una junta de propietarios general y una junta de propietarios particular. Y esto es lo que debemos entender cuando hablamos de pluralidad de reglamentos interno. Ya vamos terminando. Algunos aspectos vinculados a la jurisprudencia están más vinculados a los precedentes de observancia obligatoria más recientes del Tribunal Registral. Y tenemos este del año 2019, en donde, por ejemplo, como parte de una ampliación de fábrica o de una construcción que ocupa o afecta una zona común, como les mencionaba, implica, por supuesto, una modificación del reglamento interno, pero hay una afectación de bienes comunes. Entonces, esto implicaría el acuerdo calificado de la junta de propietarios, dos tercios de participaciones, ¿no? Asimismo, se deberá juntar, digamos, el acuerdo de la junta de propietarios y la existencia de la transferencia de propiedad que tendrá que hacerse a través de una escritura pública. Esta escritura pública tendrá que ser firmada, por supuesto, en principio por el presidente u otra persona que se designe en la propia junta de propietarios. Puede ser un propietario distinto al presidente, que duda cabe, ¿no? Otro acuerdo, otro criterio, porque este no es un presidente de observancia obligatoria, el primero sí lo es, el segundo es un acuerdo plenario que está referido, en principio solo vincula a la segunda instancia registral, no vincula a los registradores, pero sirve de criterio interpretativo que puede ser utilizado como un argumento a favor para justificar o sustentar y reconsiderar una observación, que es cuando ya no estamos hablando de zonas comunes que se transfieren a bienes exclusivos, sino es a la inversa. Bienes exclusivos donde yo cedo a favor de la junta de propietarios, en consecuencia áreas comunes. Esto había, habían criterios en donde decían que no era necesaria una escritura pública, pero esta situación se zanjó y se estableció que al menos como un criterio interpretativo que debería plasmarse una voluntad en una escritura pública de transferencia de propiedad, ya sea título gratuito u oneroso, en donde la voluntad, por supuesto, de quien es dueño del inmueble o de la parte que se va a convertir en bien común y del presidente de la junta de propietarios, que esto presupone pues que debería haber un acuerdo también de la junta de propietarios, ¿no?, donde se acepte y se encargue que el presidente pues suscriba la escritura pública respectiva. Y todos estos documentos propietario, presidente de junta de propietarios, plasmados en un instrumento público, escritura pública, van a facilitar la inscripción registral. Otro aspecto que sí es importante, esto no es, digamos, un precedente de un acuerdo, pero sí hay resoluciones muy repetidas en este aspecto, es en qué caso yo debo acreditar notarialmente a los propietarios que no asisten a una junta de propietarios. Esto puede ser, por supuesto, muy relacionado al otro tema de junta de propietarios, pero implica reglamento interno, una modificación de reglamento interno. Entonces, por regla general, yo tengo que cuidar que cuando yo modifico porcentaje de participación, la norma exige que emplace notarialmente a aquel propietario que no asiste, ¿de acuerdo? Pero eso se tenía, eso establece la directiva, pero esto no lo establece la ley 27.157. La comunicación notarial que hace referencia a la directiva, que lo pueden ver aquí, digamos que se ha, podríamos decir que ha exagerado o ha incrementado la formalidad, pero en la segunda instancia ya se ha establecido que, por supuesto, tiene que primar lo que dice la ley, y si la ley no ha establecido que se tenga que notificar notarialmente a los propietarios que no asisten cuando se modifican su porcentaje de participación, no el caso cuando se transfiere en bienes comunes, pero sí cuando se modifican su porcentaje, si no asisten, no es necesario que se comunique notarialmente, ergo tampoco se acredite esta comunicación. Esto es, por ejemplo, es una resolución antigua, pero es una de las que, digamos, se pueden apoyar como unas ya de las que motivaron que se mantengan criterios reiterativos en esta materia. Otro aspecto es el famoso protocolo antienmeras sanitarias, que él le mencionaba que fue incorporado recientemente a raíz del COVID, y aquí fue una situación muy complicada porque la norma hacía referencia que el contenido del reglamento interno tenía que prever un protocolo antienmeras sanitarias, pero a su vez esta ley establecía que el Ministerio de Vivienda iba a establecer un modelo, así como un modelo tipo que se aprobó en su momento, en el año 2000, para el reglamento interno, también se estableció que iba a haber un modelo de protocolo, pero como no se estableció, digamos, y habían criterios, o habían decisiones de los registradores que exigían que este protocolo antienmeras sanitarias se pueda incorporar al reglamento interno, pero a lo natural, esto sí fue, se modificó, y la segunda instancia en el año pasado, en mayo, para ser exacto, aprobó este precedente de observancia obligatoria, en donde estableció que no es necesario verificar o no es un requisito formal que si en el reglamento interno no se prevé este protocolo, porque tampoco la norma expresamente castiga con nulidad o le resta validez al reglamento interno que no contenga este famoso protocolo. Y esto ayudó a que los usuarios ya no se vean obligados a incurrir en costos o en tiempos para poder aprobar un protocolo que deba contener un reglamento interno, que eso no implica que algunas edificaciones lo tengan, por supuesto. Otro tema importante es la independización de aires sobre aires. Claro que siempre se tenía la idea de que no se podrían independizar aires sobre aires, pues esto cambió también, en donde ahora, a partir de un acuerdo plenario, o es un acuerdo plenario, no es un precedente de observancia obligatoria, yo ya podría, por ejemplo, según el gráfico, si tengo unos aires 2 que ocupan en una altura distinta, yo puedo independizar aires 1, aires 2, aires 3 según el aprovechamiento que uno considere para el momento de independizar y para esto tendría que solo verificar qué cosa. Que se le asigne porcentaje de participación, se grafique una proyección de acceso y se proyecten en el reglamento interno y en los planos las alturas referidas a los aires, porque sino también cómo voy a poder delimitar el espectro o el espacio de los aires que se van a independizar, las alturas, por supuesto. Entonces, esto también es un tema muy interesante que ya hemos visto en segunda instancia, permitimos la posibilidad de independizar aires, aires sobre aires, vinculado, por supuesto, al reglamento interno, ¿no? Y pues bien, finalizo con las preguntas fregüentes. ¿Cuáles son los elementos esenciales de un reglamento interno? Les hablaba edificación existente, salvo excepciones, bienes comunes y bienes exclusivos. Entonces, ¿cuántos tipos de régimen o cuántos regímenes de reglamento interno tenemos? Son dos, propiedad exclusiva, propiedad común e independización y copropiedad. El primero es hasta asociado a edificios de proyección vertical, donde, por supuesto, son departamentos, y los de independización y copropiedad calzan, en principio, con tipos quinta, ¿de acuerdo? ¿Azotea y aire son conceptos equivalentes? Sí, son conceptos equivalentes para efectos del aprovechamiento individual del titular de la azotea o de los aires. Que esta situación se puede corregir si es que hubo una omisión porque no se dijo nada de los aires o se indicó como común, ya les comenté que se puede modificar o por mayoría calificada, que son los dos tercios, o por un reconocimiento de propiedad preexistente aprobado por la totalidad de los propietarios. Y asimismo puedo modificar unilateralmente el reglamento interno, si es que así se ha pactado en este reglamento interno, en una cláusula autoritativa se denomina, solo que tengo que cuidar la formalidad que es escritura pública y, por supuesto, la existencia de esa cláusula. Y la cláusula tiene que tener una redacción que conlleve a una interpretación en ese sentido, ¿de acuerdo? Que te permita modificar unilateralmente. Porque a veces hay cláusulas que hemos revisado en segunda instancia en donde no necesariamente son cláusulas autoritativas, sino que exigen que sigas o que se canalice a través de la junta de propietarios. Y una última pregunta. ¿Es necesario que siempre existe edificación para constituir un reglamento interno? Pues no. No necesariamente para los casos vinculados a sus divisiones de precios tipo quinta y para las habitaciones urbanas con bienes comunes. Pues bien, eso es todo. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!